Buenas tardes y bienvenidos, voy a mostrarles cómo procesar una lista de términos para clasificarlos por su significado esto es posible hacerlo en excel y vamos a utilizar básicamente la función derecha que en la versión en inglés que les voy a mostrar es la función right esta función lo que hace es leer la cadena de caracteres a partir de la derecha de la de la cadena es decir a partir de los últimos caracteres de la derecha hasta donde uno hace observe la primera operación consiste en tener la lista de palabras sin ningún contaminante de signos extraños en este caso hemos separado previamente los números ahora vamos a determinar las tres letras finales con la ayuda de la función derecha en en inglés es right una vez que hemos establecido la función para la primera palabra basta con copiar dicha sobre las demás ahora verificamos que la función right o derecha en la versión en español se haya aplicado correctamente a toda la lista de palabras en consecuencia ahora será mucho más fácil ordenar las palabras por su significado ordenando por la terminación y no por las primeras letras sabemos que en español los sufijos siguen ciertos patrones con los cuales podremos clasificar las palabras de acuerdo a ciertos criterios la siguiente operación consiste en activar un filtro sobre toda la tabla activar un filtro nos permite seleccionar palabras que tengan una terminación específica vamos a crear en nuestra tabla una serie de campos adicionales hacia la derecha donde vamos a indicar si la palabra es un verbo un adjetivo un adverbio o una conjugación verbal en español hay palabras que tiene más de un valor léxico es decir que la misma palabra puede funcionar como una conjugación verbal como un sustantivo o como un adjetivo en este caso es de recordar que la habilidad idiomática del que clasifica esta lista es indispensable yo prefiero comenzar clasificando los verbos porque es muy fácil detectar los infinitivos a partir de las terminaciones ar, er e ir pero también debemos notar que muchas otras palabras tienen esas terminaciones sin ser verbos así que la operación debe hacerse manualmente he notado que es más fácil depurar los verbos con las terminaciones er e ir que los que terminan con ar yo he aplicado este procedimiento para realizar la depuración de listas de palabras muy útiles las cuales originalmente venían en formato pdf o en formatos desordenados las personas que hacen listas para usos idiomáticos generalmente no entiende como estructurar los datos en forma de tabla para mejorar o hacer asequible su consulta por medios digitales como yo soy un gran aficionado al estudio de los idiomas he realizado mis propios diccionarios digitales sobre lenguas mayas acá en guatemala también he construido mi propio diccionario sobre la biblia en dos idiomas para comparar contenidos igualmente estoy construyendo un sistema que permita construir problemas sobre ecuaciones matemáticas seleccionando formas léxicas específicas de una serie de tablas de ESL pareciera que hacer estas cosas requiere de equipos muy sofisticados pero en realidad basta con un poco de imaginación y usar los componentes básicos de un sistema informático al alcance de todos como ESL gracias por vernos y suscribanse vamos a publicar más propuestas en la brevedad del tiempo gracias por vernos